Nos hemos encontrado con varias irregularidades, en 10 días vamos a tener la documentación oficial de Nación, así que bueno, ahí tendremos que hacer las denuncias pertinentes y lo que nos está preguntando Nación, que a nosotros, a nuestro parecer, no se ha dado, así que bueno, vamos a esperar, vamos a hacer cauto en eso, vamos a esperar estos 10 días para saber bien qué es lo que nos está demandando Nación. ¿Cuáles serían las más significativas entre estas obras que no se hicieron? Y se hablaba de desagües pluviales por dos, por una avenida y por una calle principal del departamento, también de cordones cunetas, donde se han bajado etapas que al no rendirse han quedado etapas pendientes, que es lo que nosotros necesitamos destrabar también para poder empezar con otras obras como lo que son viviendas sociales, que la provincia nos ha autorizado y que también provienen del área donde está el arquitecto Julio Bontempo, y vamos a empezar con pavimentación intertrabado, que se llama, para barrios que no tienen un alto tránsito, que este tipo de pavimentación es muy buena y que sirve para mejorar la calidad del barrio. En parte la llevo a otro tema, se reabrió la causa en cuanto a la investigación de los quinchos de Catalina Crab, toca de paralelo esto al municipio de Vallevejo en cuanto a la concesión de la hostería del portezuelo, ¿se va a estudiar el tema? Sí, la verdad que es un pedido que se lo hemos hecho hace un mes a la gobernadora, la posibilidad de rever que no nos parece lógico que la concesión y lo que es la custodia del bien inmueble esté a cargo de un municipio al cual no corresponde, y que se le haya dado una concesión que aparentemente no ha sido del todo regular. Así que le hemos pedido a la gobernadora rever esa situación y nos ha puesto en manos del fiscal de Estado y de los abogados de Casa de Gobierno. Tenemos una grata noticia, hemos estado reunidos con el CONFER en Buenos Aires y nos hemos reunido con el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, el señor Mariotto, Gabriel Mariotto, y nos ha confirmado la radio para nuestra municipalidad, que va a contar con mucha de la tecnología nueva y que nos va a permitir tener una cobertura en toda la provincia y quizás llegar a provincias vecinas. Así que bueno, estamos felices porque va a venir a lanzarla él personalmente para la fiesta del poncho.